¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo una propuesta de maquillaje verde con esta sombra duocromática y todo lo que estoy usando es de Corporativo Maravilla. Espero les guste. Vamos a empezar con un primer de la marca Diamond Beauty, lo voy a aplicar por todo mi rostro. Y ahora voy a pasar a mi base. Esta es de la marca que es el Javive y esta es un poquitico clara, así que lo que voy a hacer es mezclarla un poquito con esos productos para oscurecer la base. Que esos productos no infieren en nada con la cobertura y esta base tiene muy buena cobertura. Esta base es para piel grasa, así que me gusta muchísimo. Se siente súper ligera en la piel pero tiene muy, muy buena cobertura. Entonces ustedes saben que a mí me gusta la cobertura pues bien altita, entonces sí, esta así es como va quedando en nuestra base. Aquí lo estoy difuminando como con una brochita, pero también lo pueden difuminar con una esponja si quieren un acabado más natural. Como yo estoy haciendo un maquillaje para noche, lo que hago es difuminarlo con la brocha. Voy a pasar a este productito que es un Precision Brush y esto es como una pestañina para las cejas. Pero yo no uso como el cepillito porque no sé, creo que no sé manejarlo muy bien. Así que lo que hago es aplicar el producto en mi mano e irlo tomando con la brocha para ir definiendo mis cejas y luego rellenar. Este es en el tono negro, a mí me encanta como me dejan las cejas porque no las deja como si fuera con marcador. Y ustedes saben yo como me hago las cejas, primero defino arriba y abajo y luego hago relleno y luego hago pelitos. Ahora voy a pasar a los ojos y voy a tomar mi sombra de transición que ustedes saben cuál es, la tono cocoa de Corporativo Maravilla. Esta la voy a aplicar en lo que es la cuenca de mi ojo y la voy a ir difuminando muy bien. Si ustedes pueden ver, estoy intentando como no pasarme hacia abajo. Ahora sentí que me quedó un poquitito muy marcada en la parte de arriba, así que voy a estar aplicando muy poquita esta sombra amarilla. Miren que casi ni se ve, es simplemente para difuminar muy bien esa sonita de ahí y darle como un colorcito más cálido a esta sombra. Voy a pasar a esta sombra que es en el tono terracota y esta lo que voy a hacer es darle un poquito más de calidez a mi ojo. También la voy a aplicar justo encima de la sombra cocoa que aplicamos al inicio. Y esta es la sombra estrella, se llama Metallic Green y es súper bonita. Si ustedes pueden ver, dependiendo de dónde le pegue la luz a uno, se ve dorada y donde casi no pega luz, se ve verde. Así que esto me ha gustado muchísimo. Yo la estuve aplicando así como para darme una idea, pero si ustedes mojan el pincel se va a ver súper bonito, lo van a ver más adelante. Voy a tomar la sombra negra con mucho cuidado porque esa es la sombra negra que más pigmenta en el mundo. Entonces lo voy a aplicar como en la parte externa de mi ojo para dar un poquito de profundidad. Y la voy a ir difuminando como hacia adentro para que no se vean cortes raros. Voy a volver a... no, voy a pasar a la sombra dorada. Ya se me había olvidado que había hecho aquí. Y lo voy a aplicar... Voy a pasar a la sombra dorada y la voy a aplicar en lo que es el lagrimal de mi ojo. Y aquí ven que voy pasando a la sombra verde nuevamente. Y esta vez con el pincel húmedo. Y miren qué destellos tan lindos. Se los juro que es súper, súper bonita esta sombra. La cámara no le hace nada de justicia. Voy a pasar a este delineador que se llama... Es de la marca que es el Javive. Se llama Tintero Indeleble. Y este es en el tono verde. Y voy a pasar a delinear mi ojo de este color. Una vez ya tenga hecho esto en mis dos ojitos, es muy bonito como se ve. Me encanta muchísimo. Así que una vez lo tenga hecho voy a pasar al mismo delineador plumón... Tintero Indeleble. Y lo voy a aplicar pero esta vez en negro para remarcar un poquito la zona externa o la zona de la colita. Para que se vea aún más y llamen más la atención. Simplemente haciendo como ese triangulito, no finalizándolo tanto, tanto. Para la parte de abajo voy a tomar las dos sombras más oscuritas que usé. Que serían la tono terracota y un poquitito, pero solo un poquitito de la sombra negra. Y no siendo más, simplemente apliqué un poquito de labial. Terminé de hacer mi rostro con contornos, iluminaciones, rubor. Todo eso es lo que necesitamos. Apliqué pestañas postizas, apliqué pestañinas. Y así fue como quedó este look. Espero les haya gustado. Un beso gigante para todos ustedes. Y si les gustó, por favor comenten en la partecita de abajo y no olviden suscribirse. Bye.